Francisco, de 64 años, fue diagnosticado en enero de 2021 con diabetes, una enfermedad que afecta a muchos adultos mayores y que por su gravedad puede alterar el funcionamiento de diferentes órganos y comprometer seriamente la calidad de vida de los pacientes. Esa diabetes por los niveles de azúcar en la sangre me llevaban a que me aplicaran insulina, sin embargo, opté por una alternativa diferente a ser insulino dependiente y a través de medicamentos y con una dieta rigurosa y un plan de ejercicios podía tener una recuperación. A raíz de su diagnóstico médico, Francisco se integró al plan de bienestar para el adulto mayor, un programa enmarcado en nuestro modelo de bienestar integral que reúne en la atención los servicios de caja y salud y nos ha permitido descubrir desde su puesta en marcha efectos muy positivos. Al principio cuando me diagnostican diabetes, yo paso de no consumir medicamento a tomarme 5 y 6 pastillas diarias para evitar o para mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Hoy estoy tomando menos de la mitad de esa cantidad de medicamentos. Marlene también está vinculada a nuestro programa para el adulto mayor y ha visto como a través de la actividad física, los ejercicios de memorización, las clases grupales y siguiendo todas las recomendaciones tanto de los profesionales de la salud como de otras áreas, ha podido mejorar su elasticidad y mantener controlado el colesterol, su patología de base, entre otras. Este año cumplo 61 y como digo nuevamente mi interior está vigoroso, mi bienestar depende de como yo siga manejando mi interior y así mismo mi exterior para exigirle a mi cuerpo y disponerme a cuidarme más, a estar más dispuesta a una buena alimentación, a buen estado físico. La puerta de entrada a este programa es la cita médica. De allí, según una valoración previa, el paciente es remitido a este plan, que en los siguientes meses tiene como fin acompañarlo de manera integral en el cuidado, control y mejoramiento de su salud. He bajado algo así como 18, 19 kilos en el término de seis meses y eso ha hecho que los niveles del azúcar se hayan mejorado de tal manera que hoy perfectamente podría decir que no soy diabético. Dentro de nuestro modelo de bienestar integral, también venimos trabajando en la construcción de un centro de bienestar mayor en Fusagasugá, que prestará servicios de residencia y de centro día a través de planes de atención ajustados a las necesidades y expectativas de cada usuario. A lo anterior también se suma el proyecto Centro de Bienestar Integral Carrera 60 en Bogotá, también con un enfoque integrado de atención con el que buscamos completar una oferta innovadora para este segmento poblacional. Yo creo que ahí está el éxito del programa, en que se complementa la parte médica con la parte nutricional y con la parte de la actividad física, que para la edad que tenemos nosotros pues es importante hacerla, o sea no podemos sentarnos y quedarnos en sillones esperando que la vida evolucione y pase y se acabó. Estas iniciativas se suman a otras acciones que venimos desarrollando de tiempo atrás con foco en la persona mayor, como el programa Activa tu Vida, Dinamiza tu Mente, Estilo Vital, Actívate en Casa, entre muchos otros, con formatos presenciales y virtuales que se ajustan a cada necesidad y aportan al bienestar integral de las personas mayores. Y si el doctor se da cuenta que yo estoy manejando una estresa física y me intensifica con una rutina, con un médico deportólogo, va a ser un aporte super magnífico y de mucho bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!